El éxito no es no cometer errores, el éxito es aprender de esos errores y seguir adelante. El hecho de que algo no funcione en un momento dado no quiere decir que algo no vaya a funcionar por el resto de la vida. La diferencia está en que unos siguen adelante tratando de que le produzca algún resultado y otros se detienen. Sé brillante, pero si no puedes entonces sé alto, pero nunca sea parte de la nada. Jora y trabaja. ¿Cómo mejoramos? Es mejor que despiertes. Despierta ahora mismo porque esto es de verdad. Tú lo tienes que aceptar, ¿oíste? No voy a hacerlo. Sí lo harás. Escúchame, maldición. ¿Crees que sabes lo que haces? Algunos de ustedes, idiotas, no se prepararon. Ellos no quisieron más que ustedes. Nunca debió pasar esto. Pero se acabó. Lo tuvieron ahora a la basura. Ya no importa. Ahora hay que prepararse para el próximo. Perder magnifica las cosas. La temporada no terminó anoche, sino que acaba de empezar. Y me pregunto de qué están hechos. Cuando solo somos nosotros, pienso a la mierda al resto. Que se jodan. Debemos ser rudos. Pero no lo están haciendo. Están siendo flojos. No sean flojos. Se forman y corren. Nadie murió. Perdimos su partido. Y perdimos porque no nos preparamos bien. Si fueramos en los entrenamientos, en el salón de clases, en el campus, estaremos bien. Pero debemos ser más rápidos. Más rudos. Y no quiero que perdamos eso por una derrota. Pero solo podemos controlar lo que hacemos para prepararnos. Debemos mejorar. ¿Qué carajo hacen? ¡Mierda! ¡Oigan! ¡No, no, no, no! Van allá y lo hacen. A toda velocidad. ¡No nos iremos! ¡Vamos! ¡Repitan lo mismo! ¡No me jodan! Ríense todo lo que quieran. Pero deben ganarse el respeto. Y no se han ganado el mío. Se creen muy buenos y no lo son. Pero no están aquí para eso. Algunos llegaron porque creímos que eran buenos. Y quizás me equivoqué. Cada campeón ha sentido. Cada persona victoriosa ha sentido. La obligación de despedir. No se han ganado. ¡Suscríbete al canal! Tenemos que hacer una evaluación profunda sobre algo que va más allá de lo que sentimos, pensamos y decimos. Más que mentorear personas, tenemos que desafiar personas. Trabajar, trabajar, hay que caminar hacia adelante. Trabajar, trabajar, hay que caminar hacia adelante. Trabajar, trabajar, hay que caminar hacia adelante.